Y hoy lo dije, dije muchas cosas, y una de las que dije porque presentaron un conteo rápido, que ahí fue donde se armó la balacera, para el Congreso. Eso no había sucedido. En la elección intermedia de 2021 sí, porque es solo elección de la Cámara de Diputados, ni siquiera el Congreso completo. Ahora es Presidencia, Senado y Cámara de Diputados. Son tres elecciones federales, tres, y van a hacer un conteo rápido sobre el Congreso. Entonces yo manifesté mi preocupación, dije, a ver, en 2006 no dieron a conocer el conteo rápido, no lo dieron a conocer. Hace seis años en el Estado de México dieron a conocer un conteo rápido que fue fraudulento y que validó el atraco del PRI, el frío del mazo, a nuestro movimiento, a Delfina Gómez, que iba solo por Morena. El PT declinó, se apoyó de facto. Entonces dije, pues hay que ver, porque empiezan los del PRI y PAN PRD a decir que qué chingón este. Y dije yo, ah, cabrón, si les dicen que está re bien, hay que revisar quiénes están. Es que son un montón de cosas, porque de repente es muy fácil. La propia Presidenta dijo, es una discusión técnica. O sea, luego en los detalles, no, se te pasan y te pasan bolas rápidas. No, nadie dijo nada, ahí no hubo discusión, todos validaron, no hubo ninguna preocupación. No, no, espérense. No, el conteo rápido puede ser una herramienta extraordinaria, pero ya se ha usado de manera perversa. Entonces manifestar las preocupaciones es legítimo, pues para eso es ese espacio. Si no, pues ni se reuniría el Consejo General, pues que hagan lo que quieran y ya. Ya son solucionados. ¿Por qué son públicas? ¿Por qué se discute por eso? Entonces sí, sí son discusiones técnicas, pero la parte política siempre está presente.